...de hora, Otero que le pega al esferico... ¡Gol! Fuera de lugar, banderón arriba, lo cierto es... ...y parece que va a ir al monitor... ¡Ah no! Sí es gol, ahí está. Lo voy a gritar en delay, en modo 2023, ahora si es del fútbol, le va a pegar Otero adentro... ¡Gol! ¡Gol! ¡El campeón de Rómulo! Que le había hecho el escorpión en el primer... ...para J.T. se viene con Jairo, cara a cara con Ortiz, está Cifuente, ¡golazo! ¡Cien, cien! ¡Bienvenido al club de los cien goles en el fútbol ecuatoriano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del degollador! ¡De Cifuente! ¡En una réplica letal! ¡En una jugada extraordinaria! Sánchez conduce, la juega para Pancho, está en Melega y Ceballos se desvió, ¡gol! ¡Gol! ¡Hay partido! ¡Quedan dos y van a ser dramáticos! ¡Gol! ¡Millonario en la réplica Pancho Ceballos!